así anda con el estreno de diablo aquí tu amor mira cómo anda ve parece es que esta ropa era exclusivamente para así como anda vos ni la norma que él ya sabe viste mejor más femenino que vos el pantalón porque también el pantalón no te digo nada pero la camisa toda algo algo así insegura insegura de que o menos insegura de vos misma o sea que vuelve que tener bajo la autoestima pobrecita tiene un abrazo a la vez y porque tiene bajo tu estima pobrecita que me fabricado me ha costado dos horas aquí a dos horas trabajando y usted no lo había por nada entre menos ropa mejor y entre menos ropa mejor porque te agarra menos ropa al fuego es cierto de que más menos que más menos ropa sería la que más también la muchacha y me habló y me dijo que si era peligroso venir yo le digo que no menos que en el bolo para acá y a otra una niña es peligroso que ya no iba a corazón a él le encanta la guerra por eso viene para que para quemar a franklin no creo que venga si yo no vino ahorita ya no viene pero 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 no lleva mucho tiempo y la pregunta del millón es donde la vamos a guardar porque esto es hermano pero se va a enrollar no a lo largo ya de extendida de estados unidos que le pasa de los que le gustan si va a hacer guerra tener que traer zapatos así como la vez y como bajero chucos y un pello de viejo están sucios o no están sucios sabes cuáles me voy a poner yo para la guerra las chandalias súper poderosas las botas las botas de colombia las botas de colombia si yo no hay más si va a chivo la madre me voy a poner es cierto las botas sí 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 entonces me quito esto para definitivamente a ponerte la de la zándale súper poderosa también los que pone por ejercicio si me cae un cuete aquí que me va a doler nada porque es de la de bajera pero imagínense donde de colombia pero miren hombre y de casualidad que no una suscriptores mandó para este día es que es el único día que se puede usar así con orgullo es esta noche el 31 ya de pura pura historia y ha pasado ahora la chiclín a la chiclín trae la estela es como la chicle la chica es como la chicle chicle y simula un poquito me llaman a buscarlo quizás haber dicho es que onda yo soy el mero porque venimos a reclamar me va era familiar o no yo lo conozco es aquel o no por una semana había venido pero siempre viene para esta fecha el marido de la tía de familia ya estaba pensando más yo como cumplía con todo pelón con troca viejo y billete ay dios chiclín seguro el gantro con que maneja son pobres en bicicleta enano y futuro pelón la representación con orgullo dice soy editor así que dice que se elevó y de repente se retornó y así a ver pues la deis y como ha cambiado o chiclín mi respeto y gordomelo usted ya cumple requisitos mire pelón así la de lulo la de lulo cordomelo la troca es lulo que el alquiler ya vimos que no perdonó el viejito imagínese para que se suba en la de lulo porque no no en la de lulo no con lulo pero si no tuviera dinero fuera pelón y más la troca que tiene obviamente con la chiquilla y ya está y como la de lulo una gran jalaganado no porque así es que toca la pelona no porque la novia que tenía una pelón de estos años como la del pueblo de lulo una jalatunco mire cuánto fuego esté la cabeza que te caiga como vamos aquí con la nueva ayer a también papel o no hormon y por lo que mira ella ella es la actor intelectual porque hasta tiene la cinta de sensei como ha cambiado no nada y después la vuelta imagínese en un ratito la van a fabricar algo donde se impiden la pide donde la pedía yo me decía en cinco días después de hacer esto ya veo mi futuro y después de lo que nos dieron si le da un jale ahorita le creo y ya se harán para hacer tortillas o no hay que hacer otra cosa calma ya vio para que ese güey en un malo y nomás se pega la malo ah es cierto la jalu fue ah o sea que necesitaba hey viruta metan la cabeza calma o sea que necesitaba si porque se acuerda que cuando estaba con el mortero como traía la cargaza que se regresó o sea que se ha cambiado ya que la vez y decía que tres días le duraba aburrido aburrido mira ahora que gran sonrisa mira como le miran los ojitos le aseguran que ahora en ese momento la gente era más dulcita yo lo vi pelón lo vi que vive allá abajo y lo vi con troca y se miraba porque no vino ya pasado pasado si se dio cuenta que a ver bueno si pues si nunca hablé hoy era la que había pues si que conforme vaya miren la idea es tener una cena bien rica todos reunidos pero pues ya era la cena la comida ya está lista y falta la guerra pey pey la norma y que más estaba aquí julio y julio no se han ido ni a cambiar es que no te había visto papá es que es bien difícil es que es igual que el invisible como no se ve también también que tampoco se ha ido a cambiar por eso mismo la jocelyn pregunta que por qué no nos hemos ido a cambiar no que por qué no ha visto a julio así gran gran mastodonte yo estoy igual que la jocelyn como desde lejos se ve no tiene nada pero yo lo paso y trajo pichito pichito